Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Millet y esta es una nueva emisión de La Opinión Hoy. Se han hecho públicos varios extractos de múltiples llamadas al 911 realizados por una sobreviviente de 10 años del tiroteo en la escuela Ubaldi, que terminó con 21 personas muertas, 19 de ellas niños. Chloe Torres, ahora de 11 años, sobrevivió al ataque aquel día y no solo eso. Habló por teléfono con una operadora de la policía mientras estaba atrapada en la escuela primaria Robb con un hombre armado que ya había matado a sus amigos y a un maestro. Sus padres aprobaron la publicación de estos extractos de sus múltiples llamadas. Chloe estaba dentro del salón 112 a las 12.10 del mediodía el 24 de mayo cuando habló con el 911. La policía, a solo unos metros de distancia en el pasillo, se dio cuenta en minutos de que se estaba desarrollando el peor de los escenarios. En la grabación, Chloe le dice a la operadora que ha habido un tiroteo en la escuela en el salón de clases 112. Por favor apúrense, hay muchos cadáveres. Por favor envíen ayuda. La operadora le pide a Chloe que le diga a sus compañeros de clase que se mantengan callados. Ella lo hizo lo mejor que pudo. Les digo a todos que se callen y ahora nadie me escucha. Sé cómo manejar estas situaciones. Mi papá me enseñó cuando yo era una niña. Envíen ayuda. Algunos de mis maestros todavía están vivos, pero les dispararon, dijo la niña. El padre de Chloe es un ex infante de Marina. Casi 400 oficiales respondieron a la escena en Uvaldi, pero Chloe y sus compañeros de clase se seguían preguntando desde dentro en dónde estaban. ¿A qué distancia están todos ustedes? Preguntó la niña. Chloe le contó a la policía que estaba usando el teléfono de su maestra y que sabía cómo hacer la llamada de emergencia sin tener que desbloquear el teléfono, ya que era como el de su papá. La policía tardó 38 minutos en acceder a los salones de clases tras la primer llamada de Chloe. Finalmente, 19 niños y dos maestros, todos en los salones 111 y 112, murieron en el tiroteo. Otros 17 resultaron heridos. En otras noticias, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración alertó sobre un cambio del Departamento de Educación que afectará los procesos migratorios de miles de personas, principalmente gente con visas F1 y H1B, por lo que deberán consultar con sus abogados. Ahora, el Concilio Acreditador de Universidades y Escuelas Independientes, ACICS, ya no es reconocido como una agencia acreditadora, lo que podría afectar a miles de estudiantes inmigrantes con visas H1B y otros trabajadores extranjeros. El 19 de agosto de 2022, el Departamento de Educación anunció su decisión, la cual afecta inmediatamente a dos programas estudiantiles relacionados con inmigración. Uno de esos programas es el estudio del idioma inglés, ya que deben estar acreditados bajo la Ley de Acreditación de Programas de Capacitación. Es decir, en caso de que el estudiante presente un certificado de estudios de inglés de una institución no reconocida, entonces se le negará el beneficio migratorio solicitado. Otro grupo de afectados son los estudiantes con visa F1, que solicitan la extensión de la capacitación práctica opcional en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de 24 meses, debido a que las regulaciones requieren presentar un título de una escuela acreditada y certificada por el programa de estudiantes y visitantes de intercambio. En caso de estar en una situación comprometida a este respecto, le sugerimos consultar con sus asesores escolares o abogados. Hace poco más de un año, Frida Sofía generó polémica al acusar a su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado de ella cuando era una niña. El escándalo provocó la acusación y las reacciones de figuras como su madre, Alejandra Guzmán, y su abuela, doña Silvia Pinal. Siempre fue muy abusivo. Mira, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso. Un hombre muy abusivo. Muy... Me daba miedo. Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas. El tema parecía haberse calmado debido a que ninguna de las partes involucradas había comentado nada al respecto. Sin embargo, el escándalo volvió a encenderse debido a unas fuertes declaraciones de Enrique Guzmán respecto a la situación. Declaraciones que fueron interpretadas como una amenaza por parte del cantante a su nieta. Y yo... La única desgracia es que... Pues estamos empalentados. Si no, yo hubiera tenido otro tipo de reacción sobre este asunto. Yo hubiera respondido de una forma fuerte. Pero es... es familiar. Es... es mi nieta. Ante esto, Frida Sofía no tardó en reaccionar a la declaración que se puede interpretar como una amenaza, o mínimo, un comentario pasivo-agresivo. La hija de Alejandra Guzmán comentó para el programa de YouTube Chisme No Like que le parece de mal gusto que su abuelo continúe haciendo declaraciones sobre el tema debido a que ahora hay un proceso legal en su contra. Ayer fue Halloween, después que Enrique Guzmán... Te voy a leer todo lo que dijo. En un periódico dijera esto, que además lo que hace es subestimar y cosificar a Frida como si fuera nada. Dijo, el agua se asienta sola y solita te demuestra que no es cierto, que nunca lo he hecho. Nunca he tenido esa intención, así dijo Enrique Guzmán. Nunca he sentido ese tipo de inquietudes raras y extrañas. Esto es una tontería y una mentira. Respecto a la supuesta amenaza en su contra, Frida Sofía se comportó extremadamente segura y contundente, mostrando no tener miedo a las declaraciones de su abuelo y declarando que a estas alturas ni siquiera considera a Enrique Guzmán como un pariente. La fanaticada en Filadelfia suele ser muy pasional con sus equipos, un sentimiento que traspasa muchas veces los límites del deporte. Una pizzería y un restaurante de carne en la ciudad le negaron un pedido a los astros de Houston por ser el rival de su equipo en la Serie Mundial. Sí, Mike Barbecue y Angelos Pizza, a restaurantes muy populares en Filadelfia se negaron a cocinar para los rivales. Los propietarios afirmaron el hecho y aseguraron no querer prestarles el servicio a los enemigos. Los astros de Houston no son el equipo más querido de las grandes ligas y no son muy bien recibidos en ciertos lugares luego del escándalo del robo de señales y el recibimiento ahora en Filadelfia solamente confirma este hecho. Queda demostrado que en Filadelfia la Serie Mundial se juega en todos los terrenos y que los dueños de los restaurantes prefieren el amor por su equipo antes que ganar algo de dinero para alimentar a los contrarios. Muchas gracias por escuchar una emisión más de La Opinión hoy. Mi nombre es Carlos Millet. Si te gusta este podcast recuerda suscribirte, compartirlo, darle like y activar las notificaciones para escucharlo sin falla de lunes a viernes. Este podcast es una producción de La Opinión presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García Rafael Cores es el productor ejecutivo.